Gracias, presidenta. Le hago dos preguntas. Ministro, ¿cómo valora la vicepresidenta la sentencia que condena a dirigentes de su partido y a su propio partido por corrupción? ¿Y qué le pasa a la vicepresidenta, que elige no contestarme y le pasa a usted el tomate de responder a la pregunta? Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Mire, yo creo que las decisiones se pueden tomar de muy diversas maneras, mediante plebiscitos, preguntándole a la gente o cumpliendo el reglamento de esta Cámara. El reglamento de esta Cámara permite que el Gobierno, que es el que es objeto de control, decida a quién y, por lo tanto, modestamente, señoría, trataré de contestarle, partiendo inicialmente de lo que creo que es un error, por su parte, porque usted me pregunta que cómo valoramos una condena a dirigentes del partido y al partido por corrupción y yo creo que no es cierto. Ninguna condena a ningún dirigente de este partido y ninguna condena al partido. Y, si no me cree usted, pregúntele al señor Guijardo, que ayer lo dijo en una comisión de esta Cámara, que es cierto que no ha habido ninguna condena por corrupción al Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Montero, adelante. La verdad, señor ministro, no me gustaría estar hoy en su pellejo teniendo que defender al partido que milita, que ya es oficialmente un partido corrupto. Por lo menos no me ha dicho lo que su colega Cospedal, que ayer decía que no había existido Cajave. Como ustedes decían de la señora Cifuentes, no he visto mentir a nadie con tanta sinceridad. Lo bueno de la sentencia del caso Gürtel, en todo caso, es que le contestan los jueces, no yo. Cito literal. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, estatal, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del Partido Popular. También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido existente, al menos desde 1989. En este sistema, lo que se ha acreditado en este juicio es este modo de vida. No es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir. Eso dicen los jueces de su partido, que no es un partido, que es una organización para delinquir, señor ministro. Y lo peor, lo peor, no es que la sentencia diga que son ustedes un partido corrupto, no es que se hayan presentado a todas las elecciones desde su fundación haciendo trampas, no es que los jueces consideren nada menos que el presidente del Gobierno mintió cuando declaró en la Audiencia Nacional. Es que ustedes siguen sentados en esos escaños, como la señora Cospedal o como el señor Rajoy, que aparecen ambos en los papeles de Bárcenas y que estaban al frente de su partido mientras esta trama de corrupción existía. En cualquier otro país democrático, ustedes ya habrían dimitido por decencia, por usar las cloacas del Estado para destruir a sus adversarios políticos, por entregar el dinero de los españoles a los poderosos a cambio de mordidas, por destrozar lo público y por robar mientras dicen que no hay dinero para las pensiones. Les convierte todo esto a ustedes en los más grandes enemigos de España, señor ministro. Y si ustedes fuesen un partido y no una organización para delinquir, el señor M. Rajoy ya habría dimitido y ustedes estarían ahora devolviendo hasta el último euro robado. Y termino haciéndole una pregunta que se publica hoy, señor ministro. ¿Es verdad que estuvo usted reunido días antes de que saliese la sentencia del caso Gürtel con el abogado del Partido Popular en un club de golf? ¿Es verdad eso, señor ministro? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!